En las noticias les contamos que la Comisión de Gestión Ambiental del municipio de Cuenca realizó el taller sobre recursos hídricos, esto con motivo de celebrarse el próximo 22 de marzo, el Día Mundial del Agua. Todas las instituciones, organizaciones, docentes y estudiantes vinculados a la agricultura y la naturaleza asistieron para conocer los nuevos proyectos para proteger los páramos y los recursos naturales. Lo que buscamos es la sensibilización, es generar este tipo de encuentros, este tipo de espacios que nos ayude, tener unas personas, tener una ciudad consciente de sus recursos, consciente de este elemento vital pues para nosotros es un gran aporte, es un aporte muy significativo que nos ayuda al control, al cuidado medio ambiente, a la protección del recurso hídrico. Expertos en la protección ambiental presentaron sus propuestas, recomendaciones y sugerencias en torno al manejo del ambiente en Cuenca, sobre todo para proteger el agua que consumen los habitantes. Que cuando abre la llave del agua, detrás de todo eso hay un proceso, entonces esta serie de eventos que hemos comenzado ya desde hace ocho días prácticamente, tienen esa intención de llamar a un estado de concienciación de la gente sobre la conservación y el uso racional del recurso agua. Eventos que impulsa la Comisión de Gestión Ambiental del municipio de Cuenca y coinciden con el Día Mundial del Agua. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.